Soledad Soledad es tan tierna como la amapola Soledad que vivió siempre en el trigo sola Sin necesidad de nadie, ay mi soledad Soledad es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La vaco se llora y ríe, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Soledad no sabiendo ni a dónde va Que feliz vive mi soledad Soledad es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Por entre los matorrales Ay mi soledad Soledad es criatura primorosa Que no sabe que es hermosa Ni sabe que es hermosa Ni sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera Y la aldea donde naciera La vacosa y llora y ríe, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo alegre desde el manantial No sabiendo ni a dónde va Que feliz vive mi soledad No sabiendo ni a dónde va Que feliz vive mi soledad No sabiendo ni a dónde va Que feliz vive mi soledad No sabiendo ni a dónde va No sabiendo ni a dónde va Gracias por ver el video.